¡Dale, dale, Dante! ¡Dale, Pedante! Dale a tu canción de gilipollas, que solo tienes una. Escucha mis versos, como tú ninguna, niña hermosa princesa. De mi algarabía, toda la noche y el día. ¡Dale, dale, Dante! ¡Dale, Pedante! Es un inútil paleto el imbécil descomunal, es el gilipollas global. Tiene pinta de mariquituso, pero a él le da todo igual. Él solo quiere vencer, él solo quiere dinero, la fama y lo demás. Por las prostitutas que vendrán, todo el tiempo en el cual me perdí. En el tiempo de los acontecimientos, me resarcí con el tiempo. Y me callo un poco, siempre estoy contento. Pongo la lamparita, eres un imbécil resabiado. Para nada significaste, nunca para el mundo, el mejor soldado. Y ahora mueres cada día en el infierno desolado. A ver, no del infierno, yo te digo en el cuaderno. Eres gilipollas resabiado, eres el pedante enedante. Yo mientras tanto compongo y resuelvo los pullers de la humanidad. Quiero llevar al éxtasis de la creación a toda civilización. Quiero resolver cualquier puller de cualquier humanidad. Quiero llevar a esta madre galla, pachamama, al éxtasis social. Te mato, puto virus, mundo con sentido en el que estáis perdidos. Os pusisteis un pie al otro lado del abismo y el otro en el precipicio. Provoco en mi centro su seismo, con mi mecanismo cataclismos de emociones. Me causan repercusiones, fotos feas, ¿qué haces? No tienes ni puta idea, venga, ponte a ver. Lo voy a mandar todo al carajo. Y te tengo el ojo echado, mira, soy el mejor soldado. Yo mientras tanto compongo y resuelvo. Yo mientras tanto me disuelvo en tus lamentos. Mientras tú te piensas que no estoy contento. Muy buena, muy buena, topía. ¡Calla! ¡La calla! ¡Pon la canción entera! ¿En serio? ¡Que pongas la canción entera! Yo oye, seis mil. Dogus utopía. Dogus utopía, dejó de seguirme por tu puta culpa. Vas metiendo mentiras por ahí. Mira, ya me cago en todo, ya me cago en todo, ya no te quiero ver. Puta burrada. Puta burrada, puto chiquito subnormal. Retrasado mental. ¿Qué culpa tendrán los pobres retrasados mentales y subnormales? Para que tú cada día estés insultando como si eso fuese un insulto. Esa es una enfermedad psicosomática o mental que no tiene nada que ver con lo que tú dices. ¡Cospira, idiotas! ¡Cospira, idiotas! Mira, me suda la polla y se me enciende la pelota. Eres más tonto que el culo, imbécil. Te mereces el infierno. Arderle las llamas del laberno durante toda la eternidad. Pedante. Eres subnormal. Impresionante. Pero por otro lado, tengo a gran cantidad de seguidores y fans que aprecian mis obras de arte. ¡Ay, coronavirus! ¡Ay, COVID-19! ¡Ay, maldita iglesia! He perdido un montón de dinero por esta maldita vez. ¿Pero qué hace a mi cuadro especial? Porque para mí el coronavirus es algo diferente al virus de los demás del planeta Tierra. Para mí el coronavirus es el engendro de la sociedad y la dicotomía social del bipartidismo político y extraviático. Vengo a componer un mundo de realidades virtuales en las cuales todas las capacidades se sientan inverosímiles en cualquiera de las posibilidades. Donde todo puede pasar y en un momento dado yo desconecto el virus, apago el 5G y todos se salvan. Y pueden salir a las calles. No me rayes, sí, el 5G estaba en las casas. Estaba con el Wi-Fi. Sí, tenemos 5G en casa con el Wi-Fi. Nos conectamos constantemente con nuestro móvil. Pero ahora el 5G está en la calle. Y no me rayes, sí, yo lo sabía. Ahora la gente está tocada por mis influencias porque varíen los ajustes y los parámetros de la realidad. Y este pedante, como muchos otros insolentes, me miraron por encima del hombro y yo bajo ningún concepto dejo que me soborno. Cautivo el tiempo de los imposibles y la realidad en la cual todo hubiera podido llegar. Pero no quieren ustedes saber nada conmigo, pues ahí del mundo el ombligo, yo se lo digo. Que acabarán en aquel lugar donde se extingue el universo. Dios puso el punto final a su verso. Solo hace frío vacío, una desconmensurada oscuridad y un infinito silencio. Toda la eternidad tendrán para estar con sus pensamientos. He venido a maldecer su tiento. Mira, de verdad, cabrera suponer que estuviese contento todo el rato por fuera y por dentro. Pero no, me duele mucho que esté muriendo gente y más los que se quedan que están sufriendo. Que no sabían que tenían al demonio en casa, no es de Guasa. De verdad que no me arrepiento por nada de lo que dije. Y el futuro predige. No me ha dejado la canción, pues no le hago el replay. Foto puta fea. Papel higiénico, vapeador, líquidos para el vapeador, el altavoz para la radio que la pongo cada tres por cuatro. Pato culo, mi zapato, cuatro insensato, pelagato, dante, pedante, inútil, el peor cantante. Vete, vete ahí, al bar El Barco, ahí a hacer tus fibulitrés y tus algarabías de subnormal y de idiotez en la vida contenida. No pone la canción, no le quiero. Me he puesto este vídeo así improvisado, como casi todo lo que hago. Pero el futuro de la humanidad y del destino de cualquier civilización no lo tengo en manos del destino intrínseco y vulgar no azaroso. No, todo es pecaminoso. Todo es contexto dual del trance del tormento. Y sí, me siento contento y más que nunca en mi algarabía disasociada de mi mente perturbada. Míralo, ven ahí, la flor de la vida, mente consolidada, vida tenida y sida. Ahí, vamos a darle la luz al tanto de la algarabía. Perdone un momento, señor. ¿Tiene usted algo que decir? Ah, que no está contento. Que no le gustan mis ripios y mis algarabías. Que no le gusta que conteste. Sí, pues aquí está el señor Feo. El señor Feo está aquí. El señor Feo está aquí y luce cada noche y no le hago reproche. En mi mente disasociada del cabildo de mi imaginaría de mi ser. El extravió gubernamental se compensa por todo el amor que siento por mi princesa de fresa. Diosa de la algarabía toda la noche y el día hermosura de los montes de mi tierra contenida. Él lo sabe tiempo del cautiverio de mis emociones que pasé enredado y encerrado en mis repercusiones. Me negaron la familia, me negaron los amigos y yo sabía fuerza de todo que era del mundo el ombligo. Ahora tendrán que resolver todos los puzzles y enismar de la humanidad, todos los conflictos de la creación. Y no tendrán nada más que mi canción para revolver ahí en mis textos transcritos, en sáscrito. Se lo dije. No se metan conmigo. Si siguen insistiendo les irán mal. Malditos imbéciles. Soy el centro y el eje. No porque lo sea yo, sino porque ustedes no se han dado cuenta antes de que también pudieron ser los mejores cantantes y crear un multiverso cuántico paralelo con una realidad aleatoria que se sincronizase con su realidad. Yo se lo dije. Todo tenía que ver con todo y nada era la misma cosa como es arriba, es abajo. Todo el día aquí yo estuve al tajo. Aunque no cobrase nada. Malditos imbéciles. Somos seres de luz. El dinero no existe para las almas. En los sueños no hay dinero. En los sueños no pagan nada. En los sueños hay bichos y conmemoran los dichos. Es bonito. Verdad, es bonito. Es mi monstruo. Es mi monstruo. Le quiero mucho. Me acompaña cada noche. No le hago reproche con el papel higiénico. Cada día escribo una cuartilla en una de sus hojas que arranco y que me tiro por el barranco. Pedante. No seas más tonto, por favor. Deja de hacer el gilipollas. Bastante te ha llevado de abasto a mi costa. Del restaurante chino Hausong Min. Del maître, el señor Eugenio. Y del otro que no me acuerdo cómo se llama. Tú estabas en el office. Y eras un mariquituso. Y trabajabas en... ¿Cómo se llamaba esta calle de las putas? Que tenía un bar de cabareteros. Que se llamaba El Barco. Bergamota. Verdad que no sé cómo se llamaba esa calle. Ahora no me voy a acordar. Pero por favor. Deja de insistir. Vas hacia la perdición. Redímete ante tus pecados. Ponte insolente. Sé el mayor soldado. Esta es proecía y prosa incoherente y rima insolente. Somos los mejores cantantes. Los mayores sintientes. Yo hoy he hecho compra. He hecho compra. Estoy en mi piso nuevo. Tengo que fregar los cacharros. Pero ya ven. Está todo lleno. Tengo para estar aquí unos cuantos días. Tengo un montón de cosas. De conserva. La nevera llena reventar. Bueno, para mí solo para dedito mal. Me asomo por aquí. Veo los coches. Los demás no me hacen reproches. ¿Acaso creen cualquiera de ustedes que me atacan? Que tienen una mísera oportunidad de vencerme. Pónganse en fila uno detrás de otro. Que no me va a entrar el sofoco. Si he creado el coronavirus. COVID-19 con B. Si lo he creado. Tan grande como mi cuerpo. Para pegarle hostias cuando me dé la gana. Para regurgitar al tiempo de la amalgama. De la composición de los tiempos. De los lamentos donde siempre estoy contento. Malditos desgraciados. ¿De verdad creéis que todo el puto mundo me va a poder? ¿De verdad creéis que os ponéis en fila uno detrás de otro y os mato a hostias uno detrás de otro no me entra el sofoco? No se va a enhorbar mi sangre ni me va a costar el alarde del tránsito del acontecimiento en el cual nunca viento. Pedante, imbécil, deja de subir vídeos. No seas tan arrogante. No tienes ni puta idea de lo que está pasando en el mundo. Esto es una cuestión cósmica, galáctica, espacial y sideral. Por favor, pónganse en movimiento, señores. ¿Saben ustedes que lo que les digo es cierto? Aquí tengo mi placa. Mi mal se desata. Dejo los vicios y las virtudes para otro momento. Siempre estoy contento. Hice un millón de fotos. No me entra el sofoco. Y aunque voy barruntando en la mierda del tormento de los lamentos, me va la madre y la verga estar aquí con mi sufrimiento. Porque la quiero a ella, bella diosa, hermosa, cautiverio de mis emociones. Perdónenme si le he molestado a alguien. Era teatrillo, teatrillo. Corre, corre, que te pillo. Se lo digo en incoherentemente disasociada de un ser diferente que pensó en 360 por 180. En la esfera global del acontecimiento. No todo es plano, no todo es lamento. Y del mismo modo que desde que un punto, desde el que están los dos objetivos, pueden captar una imagen en 360 de la esfera, si soltábamos y liberábamos a los satélites y las cámaras alrededor del planeta, podríamos componer una realidad paralela solamente causando ejército en el punto de inflexión del curso de los acontecimientos. Hoy estoy contento, pero este pedante me ha cortado la canción y le estaba haciendo delay. Ahora te vas a cagar mogollón. Señores, tienen ustedes aproximadamente 45 minutos. Lo que tarda en descargar este vídeo, descomprimirse y procesar. Subir es un periquete porque tengo fibra óptica de Movistar. ¿Vale? ¿Está claro? Así estamos. 34, 35 días de cuarentena. No me llega la próxima luna llena, tendré que esperar a la luna nueva. No se metan conmigo, que soy del mundo el ombligo. Repercutí en el cabildo de la imaginería de cualquier probabilidad y posibilidad vida. Y ahora he resuelto todos los puzzles de la creación. No sigan RQR, altos cargos gubernamentales, empresariales y sindicales. Me las sé de memorietas todas las historietas. Si se quieren meter conmigo, que sepan antes que soy del mundo el ombligo. Mi voz se ha exaltado porque he dejado el tabaco y mis cuerdas bucales están, están, están... Sobre todo diferenciados. Bueno, ya no me sale la rima. Se acabó. Adiós. Los que me siguen siempre, los de mi canal, los que siempre creyeron en mí y se atrevieron a comentar, más allá de que dijesen los demás, les agradezco infinitos, pintos, pintos, gorgoritos, que aquí me quede solito. Cómo me gustan mis ricos tetas. Me gusta mucho la teta. Gracias. Quiero más. Gracias, 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 gracias. Quiero más. Te lo dije y la viste venir y seguiste RQR. Ahora te espera el infierno y arder en las llamas del laberno. Y no porque lo diga yo, sino porque creo que hay una justicia divina. Me caí en la tina. No es que bebí ese vino, es que me caí en la tina. En la tinaja de amor y de la condición de todo lo que es. No es que me caí en la tinaja de 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 la tinaja. Gracias. Gracias. Gracias.